Muy buenas a todos, desde Havnubies y Gamer de Bardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront 2 Estamos en la segunda estrella de la muerte y estamos con Javichu, con Julián, perdón, y con Marcos Tú va, un insulto, os he dado, ¿eh? Madre mía, perdón, tío, me siento mazo mal ¡No! Tú va, como el culo este server, ¿eh? Sí, va un poquito de lado Nos vamos a ir, ¿vale? Cuidado, por la palda, por la palda, por la palda Sí, coño Tú va a agravar este, chaval Eh, tú, vaya, vaya lagazo Tú, va muy mal este server, ¿eh? Pero bueno Va, como el puñetero culo, compañero Me recuerda cuando tenía los 2 megas, tú Bueno, el mega y medio Y que va haciendo lo mismo, tú, va aparentemente para atrás el personaje, tú Como el internet de Marcos, ¿no? Sí, tío, esos 50 megas de mierda, tú Bueno, tengo 300 simétricos Bueno, yo tengo 300 simétricos No voy a ganar 3 otra cosa, pero los 50 megas No están ahí Venga, vamos para allá A ver si conseguimos Está súper chetado esto Porque se ha unido mi amigo No sé Se habrá equivocado, tú Se ha rayado, tú Con algunos grupos de colegas, tú Me quiero unir a uno y de repente ¿Pero cómo me matas? Si estaba detrás de una pared Un hack, un hack Tú, 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 hack A poner, a poner, a poner Tú, va súper lagueado esto, ¿eh? Va más o mal tú Va como el ojete tú Pero como el ojete tú No vamos a ir tampoco, ¿sabes? Eso sí son un poquito malos los otros, ¿no? Pregunto Yo, madre tú Que me ha echado como dos veces para atrás Tú, escúchame que a mí me reinicia cada 2% Yo estoy aquí con el cuadrado Y me saca a veces, ¿sabes? ¡Bien! Me has puesto antes la eliminación de... ¡Joder, colega! Madre mía, 4124 puntos esto Pero si a mí esto antes no me pasaba, tío Cuando estaba jugando yo solo Pero esto es porque el servidor en el que estamos jugando Es una mierda, tío ¡Pues mira, si no corro, tío! ¿Qué le pasa? Nunca ha sido por culpa de Marcos Es culpa de Orange, tío ¡Que no me corre! ¡Un jugador! ¿Dónde está mi radar, tú? ¿Que no salta? A ti no te... A mí tampoco me salta No, que no me salta el radar, tú Que he tirado lo del radar del... Oye, que la granada no me explota ¡Ah! Sí, sí, me explotan, tú ¿Que mata dos? Pues nada, va a ser de volteretas Esto hasta que mora, ¿sabes? Venga, vámonos Acá está, menos mal Tú, porque me ponía que... Ah, cegado de que te han cegado Vámonos, átomo ¿Qué te pasa? No te entiendo por qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cegado de que me han cegado Es que pensaba que ponía el nombre Cegado Pero es que te habían cegado a ti O a Juli, uno de los dos Y ponía que estaba cegado ¿Sabes? ¿Por qué te llamas así? Y voló Ya ves tú Han salido dos Dos volando tú ¿Qué hijos de puta? ¿Eras tú uno? Sí Tú, cubridme Que estoy en el lado izquierdo Tú Ahora mismo, señorito Ahora mismo Hijo de puta Me estás esperando tú Vamos, 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 vamos Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Ya ves tú Ya, Juli, tío Deja de imitar a la amiga Deja, tío Que chico Estúpido, tío Vamos, tú Vamos al otro lado Que ya está también, ¿no? Oye, no sería yo el mejor del mundo Tú, que voy primero Nook Tú, si ya hemos llegado a su A lo más Hemos ido a la zona nacional A ver si vio esa puerta A ver si vio esa puerta Cuidado, tío Me he quemado, tú Cuidado, tú Que están por aquí De la derecha Venga Venga, tú ¿Pero quién vas a matarme? ¿Pero quién me ha matado? Me cojo el jetpack, tú Tú, siempre soy tonto, tío Siempre se me olvida Guardar los puntos Para los héroes, tío Tiene que muer algún héroe, tío Fue mala ya Oye, y la partida ya no va tan mal, ¿no? Como al principio ¿O soy yo? ¿O me estoy flipando yo? Depende de partida No hay espacio, tú No va tan mal, ¿no? Sería gracioso Venga, me cojas solo tú ¿Dónde está el punto, tú? No la marco Tú, el puto héroe No lo puede quitar, tío Nunca Venga, vamos, vamos, vamos Madre de llora, ¿eh? Qué cabrón, tú Vamos, vamos, vamos Vale, madre, tú Me estoy inflando, tú Cógete un... Ya está, tú, hemos ganado Victoria Sí, señor Madre mía Ya Pues nada, chicos Espero que os haya gustado la partida Como veis, victoria He quedado el premio en mi equipo Por supuesto Y nada Si es así Marita arriba, like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Por cierto Más eliminaciones MVP Y más puntos Vamos a ver